¿Qué es la enfermedad autoinmune? Es de raza negra mayores de 40 años y yo solo cumplí un requisito, no os voy a decir cuál. Gracias a Dios y a mi médico la enfermedad se durmió con cortisona. Como dice mi médico, el dragón está dormido. Pero el dragón se puede despertar ante una simple gripe, un virus, una infección, situaciones de estrés, angustia, ansiedad. Hay que vigilar la enfermedad, hay que hacer controles periódicos. Me dan el alta, me incorporo al trabajo y después de un año de mucho estrés y complicaciones en el trabajo, empiezo a notar que el dragón se está despertando. Coincide además que mi mujer está en reposo absoluto por un embarazo de riesgo y mis hijos entonces con 5 y 7 años están dando la guerra que corresponde a su edad, es decir, bastante. Ante esta situación tomo la decisión de dejar el trabajo para no despertar al dragón y mañana Dios dirá. Felizmente, en abril del año 2013, nace nuestra hija María. Mi mujer me pide que espera el final del verano para plantearme un futuro profesional más tranquilo. Mientras tanto leo, hago cursos de estos que están tan de moda sobre creatividad y emprendimiento, veo charlas TED en internet y me llama poderosamente la atención el elemento de Ken Robinson. Leo su libro, me siento muy identificado. Yo sabía cuál era mi elemento. Aficionado al dibujo desde muy pequeño, copiaba a mis artistas favoritos. Disfrutaba y aprendía mucho y así fui adquiriendo un estilo propio. Además del retrato, me encantan los pájaros. Dibujaba pájaros en diferentes cuadernos de campo. Tenía claro que me quería dedicar a mi elemento, el dibujo. Hace tiempo, copiando a Fortuny, hice esta acuarela. Hombre, acodado en una mesa. Así me veía yo, dormido, acodado en una mesa, en mi zona de confort. Hacía mucho tiempo, muchos años, que no dibujaba. El trabajo, los niños, no había tiempo para la inspiración. Entonces me entero que se van a celebrar el 26 de septiembre unas charlas TEDx en Guadalajara, con el sugerente título, despertando el talento local. Parecía que José Carlos y su equipo habían hecho las charlas pensando en mí. Sin conocerme, me habían hecho un traje a medida. Despertando, yo estaba adormecido, el talento, el dibujo y local. Si soy un, como dicen por aquí, GTV, Guadalajara de toda la vida. Además, una de estas charlas era sobre el dibujo, dibujar para cambiar el mundo. Gracias a esta charla de dibujario y su blog, descubro el pensamiento visual, la ilustración de ideas, el llamado visual thinking. Una semana más tarde, el 3 de octubre, estando en el jardín, cae a mis pies un pájaro que se había chocado con el cristal de la ventana. Lo cogí del suelo. Estaba aturdido por el fuerte impacto, pero estaba vivo. Dios mío, qué regalo. Un mosquitero común. Entonces, le hice muchas fotos con idea de dibujarlo después. En uno de estos cursos de creatividad que hice, nos enseñaron cómo hacer un blog. Lo titulé Fer Cuaderno de Campo, pero lo dejé sin contenido. Entonces, me acordé de aquel blog y dije, voy a meter las fotos y voy a poner el nombre del pájaro en español, en inglés y en latín. Y empiezo a tener visitas de Estados Unidos, de Rusia, de Ucrania, y subo una acuarela y aumentan las visitas. Subo otra acuarela y más visitas. En un mes, 1.200 visitas. Pero lo más sorprendente de todo para mí es que poniendo en Google Cuaderno de Campo Mosquitero Común, salgo posicionado en primer lugar. Con unas nociones básicas de andar por casa sobre blogs, posicionamiento, SEO, etiquetas, hago otra entrada. Esta es sobre cómo hacer un comedero de pájaros casero. Y la titulo, Comedero de Pájaros Visual Thinking. Actualmente es la entrada con más visitas. Fue mi primer visual thinking. Un amigo, fan de mi blog, me dice que quiere dar un nuevo aire a las presentaciones y proyectos que defiende ante organismos europeos. Al poco tiempo, veo que Dibujario ha ilustrado todas las charlas TEDx, excepto la suya. Y aprovecho la ocasión para dibujársela y enviársela por correo electrónico. De esta forma, entro en contacto con él y me ayuda y resuelve dudas ante mi nueva actividad. Ya tengo encargos para hacer proyectos ante organismos europeos, páginas web y, más tarde, cuentos infantiles. Este año, ante la llegada de TEDx a Guadalajara, pongo mi talento al servicio de los organizadores. Y de ahí surge la oferta de hacer el cartel y dar esta charla todo un honor para mí. ¿Qué he aprendido yo de todo esto? ¿Qué es lo que os quiero transmitir? De pequeñas cosas y con actos sencillos se despiertan, que están a nuestro alcance, perdón, se despiertan grandes oportunidades a nuestro alrededor. Por eso, os animo a descubrir vuestro talento, a ponerlo al servicio de los demás, a salir de vuestra zona de confort hacia esa zona que nos puede producir pánico, pero que en realidad es una zona mágica que os abrirá un panorama de oportunidades inesperadas y os ayudará a explorar los límites del conocimiento. Muchas gracias.